Muy buenas noches, bienvenidos a otra emisión de Filmoteca. Estamos acá con el amigo Roger Cosa, evocando al gran Karl Dreyer, un realizador de origen danés que por supuesto es totalmente canónico, pero que igual nos gusta recordar de vez en cuando acá en Filmoteca. La película que vamos a ver hoy se llama Días de Ira, y bueno, inventa un argumento que transcurre en la época de la Inquisición Protestante. Acá hay una cosa que realmente me dio un chagrín, investigando un poquito, porque uno siempre, además de ver las películas, y cuando no sabe nada del periodo, transcurre y lee. Entonces es divertido porque vos ponés Inquisición Protestante. Entonces aparecen un montón de sitios católicos que salen a decir porque hubo una Inquisición Protestante, la Inquisición no fue solamente católica, hay una pelea totalmente ridícula. ¿Quién fue más represor? ¿Entendés? Una cosa de locos, ¿entendés? Quemamos más almas. Claro, pero los cantones tuvieron las cruzadas también, que no le van a echar la culpa a los protestantes de esos también. Bueno, una cosa de un grado de primitivismo asombroso, pero que nos remite a la conversación del primer día, esa forma de la mediocridad a la hora de manejar lo institucional, de manejar los hilos del poder, y del miedo de perder el poder y las cosas que ese poder defiende. Días de ira es una película que básicamente tiene que ver con el deseo femenino, tiene que ver con el deseo de una mujer que en este contexto era subversivo. Sí, sí. Sí, y además en un contexto muy peculiar, ¿no? Porque es el contexto de la religión como algo que ordena y el deseo desordena. Entonces, ella casada con un pastor, con un hombre, con una idea mucho mayor que ella, ¿qué pasa si aparece alguien y, bueno, eso no quiero hablar de los... No, pero en un momento donde, bueno, se quema la gente por brujería, donde hay todo un contexto represivo, espantoso, que hace que este tipo de conductas perfectamente humanas pasen a ser, bueno, condenables, estigmatizables, ¿no? Y por supuesto, penalizadas con la muerte. Sí, el tema de la brujería acá es importante. Digamos, porque el deseo sería también estar embrujado, ¿no? Hay algo de eso. Claro. Pero empieza con... También ahí, al inicio hay una maestría absoluta de cómo emplear el sonido sin mostrar absolutamente nada y entender que están buscando una bruja. No vemos nada, es un plano secuencia extraordinaria, una mujer que se va escapando, el plano sigue, 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 y se escucha como algo, hay gente gritando, ¿no? Bueno, ese es un recurso ya acá, que lo vamos a ver acá como también en la película de mañana, cómo con el sonido, muy alogresón en ese sentido, son de la misma escuela en ese sentido también, se resuelve, el cine es sonido además de imagen, y acá tenemos un claro ejemplo, ¿no? La búsqueda de los brujos no se ve, se escucha, eso por un lado. Pero bueno, después está la sospecha de lo embrujado. Y eso es genial porque todo el debate interior del padre de la casa, digamos, su conciencia, el debate interior de la conciencia, que ha pecado, que ha mentido, es absolutamente fascinante lo loco que es pensar así, lo vigente que puede ser en algunos casos, y eso también es algo genial, ¿no? La brujería, los problemas de la conciencia, y por otro lado los deseos. Y lo contrario que es todo eso, la libertad. Ah, sí, 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 es impresionante. Porque su prisión es personal, digamos. Bueno, acá me parece que volviendo al tema del espacio, es muy hermoso cómo filma la naturaleza, Dreyer, aquí, y la naturaleza es el lugar donde los amantes se encuentran, donde los amantes pueden de algún modo fugarse del control estatal, del control disciplinario de la fe, ¿no? Y eso es muy hermoso como en la película. Son momentos muy amables y muy llenos de vida, mientras que la casa es una cosa de una opresión absoluta. Tremenda. No hay que olvidarse de que esta película se filma en Dinamarca en pleno nazismo, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces hablar de la Inquisición, del odio religioso, y qué sé yo, en 1942 se está hecha la película, no era gratis, de ella se tuvo que escapar a Suecia, por las dudas, pero la película también estaba hablando, por supuesto, de esa forma horrorosa. Claramente es una película que de algún modo sirve como para entender el tiempo en el que está hecha, ¿no? No, y uno, digamos, agradece que hayan existido estos artistas, porque, digo, hacer una película sobre la intolerancia en un contexto benévolo, no digo que la haga cualquiera, pero es fácil. En cambio, hacer una película sobre la intolerancia en el medio de la invasión nazi, y, qué sé yo, tenés que ser un campeón, viste, un poco. Que esto es un poco lo que falta, es un comentario, un pie de página, un poco al cine argentino reciente, ¿no? Como que estas cosas no están, ¿no? No digo que acá estamos viviendo eso, ni mucho menos, pero sí, no se filtra la realidad, y la realidad se puede filtrar de estas formas, trabajando de un modo inteligente, indirecto, pero que habla de eso, ¿no? Muy rara vez aparece en el cine argentino, es una pena. Vamos a ver, entonces, Días de Ira, esta extraordinaria película de Karl Dreyer, continuando con toda una semana en donde recorremos la más importante parte de su obra, en realidad, porque hay toda una zona muda que la dejamos para otro momento, y que es importante también, pero que no tiene la madurez conceptual que tienen las películas que estamos viendo esta semana. Días de Ira, esta noche en Filmoteca, después de una pausa. ¡Gracias!